Nadie sabe que no me quieres Nadie sabe que me desprecias Nadie sabe mi triste vida Nadie sabe que voy sin rumbo Me acompaña mi silencio Vivo en la soledad Nadie sabe de mi tormento Nadie sabe de esta agonía Si tu amor no viene a mi Este corazón morirá El remedio a mi dolor Eres tu mi amor Si tu amor no viene a mi Este corazón morirá El remedio a mi dolor Eres tu mi amor Nadie sabe que estoy soñando Nadie sabe de este imposible Nadie sabe que ya no puedo Nadie sabe que vivo en sombras Cual castigo del destino Que te puso en mi camino Nadie sabe que te has llevado Para siempre mi corazón Si tu amor no viene a mi Este corazón morirá El remedio a mi dolor Eres tu mi amor Si tu amor no viene a mi Si tu amor no viene a mi Este corazón morirá Nadie sabe que te has llevado Nadie sabe que estoy soñando Oye y déjame cantarte a ti mamá Que sueño contigo mujer divina Nadie sabe que estoy soñando Nunca nadie sabrá que estoy soñando Siempre contigo mi reina Nadie sabe que estoy soñando Nadie sabe que estoy soñando Que estoy soñando Porque yo sueño contigo Oye yo sueño contigo Contigo mi amor Si tu amor no viene a mi Si tu amor no viene a mi